Estas imágenes fueron registradas dentro de la farmacia ubicada en Independencia y Alberti y se corresponden con el último robo que sufrieron hace pocas horas. Pero podrían ser las de cualquiera de otros cuatro hechos similares de los que fueron víctimas en los últimos 60 días. Entraron dos personas, uno consultó precios y compró un producto de bajo valor en el mostrador. Mientras tanto la otra persona merodió el lugar y sustrajo algunas cremas que están en la góndola de acá al lado, como se ve en el video. Lamentablemente ya van varios y esa modalidad es bastante difícil de impedir porque entran cuando uno está atendiendo y sustraen rápidamente y se van. ¿Ustedes lo advierten después cuando revisan las imágenes? No, justo en el día sábado mi compañera se percató de la situación, pero la persona que estaba atendiendo más o menos como que con la cara le dijo que no dijera nada o que hiciera casomiso a lo que estaba viendo y bueno, nada, no se pudo evitar. En el verano habíamos sufrido anteriormente hechos donde entran por ahí un grupo de jóvenes, menores la mayoría, y atacan las primeras góndolas de la entrada rápidamente y se van corriendo con un montón de mercadería que se la llevan. El damnificado señala que ambas prácticas se producen pese a que el comercio fue adaptado para evitar la reiteración de este tipo de robos, ya que hay cámaras que monitorean en forma permanente las instalaciones y se trata de una zona con presencia policial visible. La presencia policial durante los días de semana está bastante bien, en especial porque acá hay bancos y hay bastante movimiento de personal de seguridad de los bancos. Los fines de semana por ahí es un poco menor. Yo creo que el personal policial por ahí no puede estar pendiente del robo mechero de ese tipo porque en todos los locales no sucede lo mismo.